Todas las semanas el presidente Nicolás Maduro orienta a todo el equipo social de la revolución bolivariana y por eso estamos en Amor en Acción en todo el territorio nacional y hoy particularmente aquí con Sábados Tricolor en la orilla y como ustedes pueden ver en las imágenes de apoyo, se ha hecho un trabajo integral. Aquí ha estado principalmente la organización popular. Hemos visto y hemos sido recibidos nosotros hoy como equipo del presidente Nicolás Maduro por las distintas familias de estos pueblos que con alegría nos metían para las casas, nos decían lo que habían hecho, un abordaje tan impresionante que estamos haciendo desde el punto de vista de la vida social. Hemos hecho con una actividad muy bonita, que han visto tres canchas, una iglesia y así estamos en Caracas en diferentes parroquias y en Venezuela y en todo el territorio nacional. Esto apenas es una muestra de lo que está ocurriendo en los 24 estados, en los 335 municipios que superando el bloqueo económico que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano no nos ha detenido, al contrario, ha sido un motivo más para crecernos, para ser más eficientes así que cuente La Vega, cuente Caracas y cuente toda Venezuela con la protección del presidente Nicolás Maduro.